¡Buenas noches! Muchas gracias a todos por estar presentes esta noche, muchas felicidades al DeLorean y todo su club, a lo largo de este tiempo que han estado, y bueno, en especial a ti que estás presente esta noche, ya sabes, Ayanai siempre comienza con una alabanza al artísimo que dice, ya no hasta para y les bendiga, en su entrada y su salida, hoy y para siempre, un amor, esto es, desde Mérida, Yucatán, México para el mundo entero. Ayanai! Ayanai! Mérida, Yucatán, Rocks, Reggae, White, yeah. What? What about Babylon? BABYLONS 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 ¡Gracias! 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 Puedes no creer en los tíboros sagrados, pero algo que no puedes llegar es que la naturaleza y la creación no se equivocan. Esto es cenaria, rasta caña, marihuana, rasta caña, marihuana, todos juntos, rasta caña, marihuana, más fuerte, rasta caña, marihuana. Hablas de caña, hablas de marihuana y rasta mar. Yema, apúntate por acotar, una historia que si es real, has escuchado alguna vez así, es rasta voy. Hablas de caña, machuarte, rasta ma Cannabis, rasta caña, s offre su casa, rasta caña, s offre su casa, rasta caña, rasta caña, rasta caña, es rאת, más fuerte, rasta caña, rasta caña. Ceremonial, 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 medicina, ceremonial, medicina, ceremonial. Ceremonial, 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 ceremonial. y ¡Seremonia! 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 Y la verdad es que esperamos que en unos 5 años podamos estar diciendo que nos estemos presentando en el primer DeLorean Cannabis Fest. Así que, que sea en el octavo de este puesto. En el octavo. ¡Bueno!